los martes vamos a tener acá no sé si es una sección o llamarlo sección si es un momento un espacio para hablar con gente que tiene profesiones que en un punto no sé si uno envidiaría pero la ve a la distancia decís guau qué interesante al menos en un principio yo ya dije que van a ser no insólitas pero digo a veces especiales raras o riesgosas o excepcionales en algún caso quizás exóticas pero que llaman la atención para saber cómo uno llega ahí cómo lo hace cuál es su laburo cuál fue su interés puntual en trabajar de lo que trabaja y vamos a hablar ahora directo conectamos con la provincia hermosa provincia de mendoza que con este sol debe tener una tarde formidable con pepe corbalán que es glacialólogo la verdad es la primera vez que escucho el término pero más o menos uno sabe de qué trata y lo envidiamos por el lugar donde está y el trabajo que tiene hola pepe dan y gímenes te saluda cómo andas loco hola dan y cómo va eso bien un placer recibirte te corrijo un poco el término es glaciólogo no glacialólogo perdón yo suelo decirme que yo soy glaciólogo que trabajo con glaciólogo claro primero quería que me cuentes vos dónde estás ahora vivís cerca de la montaña me decían que vivo ahí en el de mendoza en el pedemonte de la montaña tengo vista a la montaña directa y bueno trabajo en el conice que queda en el centro de mendoza así que estoy como a 20 kilómetros de mi trabajo a ver pepe cómo llega o cómo llega tu interés por los glaciares porque digamos no es algo común no porque si uno se levanta el día de hoy por lo menos nosotros que estamos en buenos aires y queremos investigar o nos interesa digo la historia de glaciares sabemos que nos tenemos que mover necesariamente porque hacerlo a la distancia me parece que hay en este caso el trabajo de campo es lo que importa pero siempre me interesa saber para hablar con vos en este caso de estas profesiones donde nace este bichito este amor cómo llega a interesarte esto y después íbamos a charlar un poco de cuál es tu laburo en sí mira este el recorrido es bastante personal no es no es que sea de vocación con con los glaciares me lo fui tropezando y se me fue dando las situaciones yo este de chico aspiraba a ser mochilero es más fue mochilero mucho tiempo y pero eso era como mi vocación y realmente me la he pasado llevando mochila todo el tiempo o sea que no estoy tan lejos de eso claro este se me fue dando yo tengo un amor por por la adrenalina y los deportes y extremos y bueno también este tuve un padre que me enseñó lo el oficio de hacer topografía él era muy didáctico y siempre me llevaba al campo entonces aprendí y bueno llevaba expediciones a la concagua llevaba hacia rafting fue uno de los primeros días de rafting acá de mendoza y se me combinó con el tema este de la topografía y bueno y directamente me fueron dando trabajos topográficos y me propusieron ir a hacer este entré como para hacer los mapas de los movimientos de los glaciares sí que eso así arranque estoy hablando los años 90 veces ya llevo 30 años pateando glaciares pero no fue como que dije quiero ser el glaciólogo los glaciares en los míos si no se me fue dando las oportunidades y ahora revisando me parece como que fuera el laburo perfecto que debería tener y cuál es tu laburo por ejemplo el glaciólogo para contar un poco también a quien está del otro lado qué es lo que hace cuál dentro de su trabajo personal o particular tiene elementos distintos supongo que hay un montón de cosas en la esfera de alguien que estudia los glaciares si la verdad que si hay mucho y a lo largo de todos estos años ha ido pasando yo he ido pasando por muchas etapas de los estudios de los glaciares una de las cosas fundamentales se llama como el balance de masa que es como ver cuánta nieve se juntó en todo el invierno y cuánta de esas se derrite en el verano entonces en base a eso uno sabe más o menos le puede predecir la cantidad de agua que puede tener en lugares así medios desérticos como como es mendoza o al norte dice un clave viste para el desarrollo de cualquier actividad porque si no hay agua no hay ni ciudades y después también he hecho estudios también de avalanchas y estudios de este de la cristología de la formación de los cristales del sacar testigos de hielo para ver este a través de los cristales que se forman que pasó en el pasado así como una reconstrucción del clima del pasado este y bueno en base a esas cosas uno son son como indicadores también de lo que es el clamo el cambio climático viste en medida que se va a checar un glaciar quiere decir que hay una especie de levantamiento de temperatura o de poca precipitación que son los dos grandes fundamentos para que se existe un glaciar ahora pepe no decía la la primera vez que estuviste frente un glaciar ya caminando en los te sentiste así medio nene en una juguetería o no porque es algo inabarcable yo estuve arriba del perrito moreno en algún momento hace muchos años que haces esa excursión que después te dan esa en aquel momento digo un poquito de hielo del glacial con un whisky que era veneno pero más allá de eso uno está ahí dice es es abrumador la verdad así te sentiste la primera vez lo loco que la primera vez que lo hice este fue al al ventisquero negro que es un glaciar que está abajo del cerro tronador en bariloche y justamente estaba yendo de mochilero ni me imaginaba que iba a estar estudiando un glaciar eso fue como la porque recordé la primera vez pero si te puedo decir que es impresionante la belleza de lo que es un glaciar que se mezclan colores y es una presencia muy imponente de este un glaciar sobre todo en la patagonia que son mega glaciares grandotes y muchas veces me toca para llegar a un glaciar muchos días de aproximación y cuando te lo tropezás se levanta el telón y ve lo que es el glaciar es una un sentimiento muy fuerte muy muy emocionante sí sí además supongo yo debe tener que tener dos o tres características particulares no para poder trabajar hay primero resistencia al frío al hielo supongo de base pero hay condiciones digo todo el mundo podría estar en condiciones de comenzar a digo trabajar sobre el glaciar no estudiar porque estudiar si alguien se pone más o menos si un poquito le da o le pone disciplina o le pone pasión yo creo que puede llegar ahora distinto es acostumbrarte a eso digo al silencio al frío algo que es superador total digo como es la naturaleza en particular tuviste que adaptarte dos o tres cosas decir bueno esto no lo tenía tan claro para poder laburar lo que tenga que ver con la naturaleza más que nada no con el glaciar hay condiciones previas que no tiene que tener mira a lo largo de todo mi trabajo te puedo decir que las cosas se han ido modificando mucho al principio eran unas aventuras muy locas porque no teníamos no teníamos este teléfono satelital ni los equipos adecuados inclusive no tenía la capacitación tanto tenía ganas para manejarme arriba a un glaciar y después bueno a lo largo del tiempo me fui capacitando y bueno la verdad que tener un poco de técnicas de escalada y un estado físico es importante sobre todo para poder disfrutar el asunto y no sufrirlo y después también tener conocimiento de meteorología porque se te vienen un tormentón viste y tenés que saber cómo manejarte y no no hay margen de riesgo y si se la cobra se la cobra viste se lleva puesto ahora es que es no perdón pepe decime no y bueno qué sé yo he pasado por varios accidentes y he tenido que hacer algún rescate pasan así situaciones extremas de este rescate de gente que se quedó ahí que se lastimó un pie alguna pierna o gente que no sabía porque insisto debe ser abrumador el quedarte solo hay no saber cómo moverte y tener miedo a congelarte sí este eso con buenos equipos más o menos la llevada del tema del frío y este pero bueno los buenos equipos los adquirí tarde más adelante claro sí sí este pero si una vez que más o menos la tema te manejas empezar a como no es un reto deportivo el mío viste no arriesga no arriesgamos nosotros pero sí me ha pasado de tener que auxiliar a terceros no un rescate de nuestro propio equipo hemos estado más o menos igual tengo una lista de accidentes que he tenido que es interesante pero el peor cuál fue una vuelta a ver una vuelta estuve de náufrago en el canal de biglis de náufrago si se me dio vuelta el barco y tuve de nadar unos 600 metros a las 5 de la mañana ese lo tengo grabado muy a fuego porque me cagué de verdad y sentí que no llegaba a la orilla ese fue uno pero bueno también he caído en grietas mantenido a rescatar me arrastrado un río bueno cosas y pese a todo eso soy un empleado público y no me pagan alto riesgo en el trabajo de esas cosas no entré en esa categoría ahora pepe igual 5 de la mañana con el agua supongo congelada canal de bigl dijiste bien la señora buscarme no me visto bien me perfumo me preparo no no pasó eso exactamente no pasó eso porque íbamos estuvimos navegando ocho horas por el canal de biglis porque estábamos queriendo llegar a la bahía es lo que es un punto en donde llega un desemboca un río pero que el río grigoyen con el mar y ahí tenemos que medir un punto satelital el tema que el barco bajamos a un gomón digamos y ahí me di cuenta que nos habíamos yo estaba todo vestido de montaña viste con campera dv botas de montaña todo para el frío pero nada para nadar en un equipo de fotografía viste cuando nos dimos vuelta viste quedó los dos marineros que venían con nosotros que eran de prefectura que estaban ellos con el traje neoprénico y ahí nos dimos cuenta de ese avión olvidado de darnos el salvavidas un poco tarde y bueno ellos se agarraron el gomón los otros el otro compañero mío se agarró de una caja de gps grandota que flotaban y yo tenía el equipo de fotografía porque también supe ser fotógrafo que se me hundía así que a nadar y bueno miramos para dónde quedaba más cerca el barco a la orilla y le metimos para la orilla pero bueno y cinco de la mañana en el canal de billes en enero es de día igual te la regalo prefiero si con urbano 3 de la tarde sin dudas ahora ahora estamos hablando con pepe corbalán glaciólogo el mendocino sobre estas profesiones bastante raras o particulares que es una mezcla de peculiar y particular y quería preguntarte esto de duda dos que tengo muy claras la primera en teoría la distancia por lo menos que uno ve de un glaciar desde el borde del agua hacia abajo hay hielo casi de la misma altura del que tenés hacia arriba o es distinto porque uno tiende a creer que el glaciar por ejemplo cuando está sobre el agua de ahí para abajo no hay nada como si flotara pero no es así bueno hay distintas cosas una cosa es un iceberg que flota viste que es un pedazo de hielo que está en el agua y ahí sí lo que está por debajo del agua es muy superior a lo que está por arriba viste muy superior es sí 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 sería casi más del doble mira es lo que hunde lo que flota viste y después tener lo que son los calvin viste que es cuando el glaciar llega a y en el frente del glaciar se produce una laguna entonces ahí depende del fondo de la laguna es muy distinto lo que lo que pasa no es representativo lo que hay arriba lo que pasa abajo como son dos conceptos distintos pero siempre lo que se ve de lejos es mucho más grande cuando te vas acercando 20 ahora y por ejemplo pepe para saber cuando hay un rompimiento viste que te cae nachillo con las cámaras te vienen suecos y dinamarqueses a filmar equipos extranjeros hay una cámara casi como en el portón de olivos que está a 35 10 horas esperando que suceda eso también tiene que ver con tu laburo de saber qué día el martes que viene seis y media de la tarde va a haber un rompimiento cómo se puede prever eso mira me está hablando del perito moreno específicamente en ese caso puntual no que es el que tiene rompimiento acá ese es el caso puntual no yo no la verdad que con eso no no tengo incumbencia en esos trabajos no lo he hecho nunca alguna vez voy a colocar unas cámaras métricas viste para que fuera registrando ese avance y no es un avance si no es un search se llama el glaciar viste como un desplazamiento cuesta abajo pero avance el glaciar es cuando crece el glaciar viste cuando se mueve se llama ser como una cuestión técnica nomás y si ha pasado acá en mendoza que ha habido otro otro glaciar que se llama el plomo que producía también un search que tapaba la 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 cuenca de otra salida de otros aportes de otros glaciares y también se embalsaba se embalsaba y al romperse bueno también en el año 32 creo que fue un desastre cayó una ola que unas cuantas partes de la ciudad pero eso no hay registro no es es un lugar medio inhóspito y no es tan turístico digamos yo más que nada a partir del 2010 que salió la ley de glaciares a nuestro instituto le encargaron este el salió por la misma ley viste el encargue del inventario nacional de glaciares y ahora estoy como más abocado a ese tipo de trabajo alimentario nacional de glaciares que el perito moreno es uno de los glaciares no es que le dedicamos tanta energía es el que más prensa tiene digamos y afuera no cuando uno viene para acá claro es el que más y mejor prensa tiene te cuento te cuento una como para que te haga una idea si atrás del perito moreno están lo que le llamamos los hielos continentales en chile le dicen campo de hielo sur que son así es una mega imagínate de 700 kilómetros de glaciares un glaciares como de 700 kilómetros entender que tiene unos 100 de ancho porque es muy irregular porque está entre la montaña y de esa masa de glaciares bajan tres lengüitas las más chicas de esas tres lengüitas es el perito moreno claro entonces uno lo ve impresionante y qué sé yo pero lo que hay atrás es tremendamente tremendo pepe bueno primero te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido parte de tu laburo los martes vamos a hacer esto acá en el programa que es hablar con gente que tiene trabajos por fuera por lo menos para mí de lo normal y que los disfruta muchísimo para abrir una ventana no y ver en este caso como es la profesión de gente que no conocemos y que hace muchas cosas mientras nosotros tomamos acá cerveza artesanal tibia pero quería preguntarte para el final que me digas qué es lo que te gusta de tu laburo qué es lo que más te gusta de tu laburo y a mí la posibilidad de conectarme con la naturaleza es como la otra vez me preguntaban a mí que siento la naturaleza como que fuera la verdad me conecto ahí y es como esa es la verdadera realidad y como que cuando vengo a la ciudad cuando veo la tele o cuando leo un libro es como que es una mentira divertida claro claro bien condimentada que está bueno a mí me gusta meter las dos cosas pero que lo que me gusta esa como esa verdadera conexión con no con la naturaleza viste que es como lo más profundo que siento y que esa oportunidad que tengo y que lo mío es bastante variado no voy siempre al mismo lugar entonces eso me aporta como diferentes energía este es lo que más disfruto pepe te mandamos un abrazo gigantesco que agradecemos estos minutos y en serio que hagas cosas para que otro en algún momento pueda levantar y en cuanto a datos estudios relevamientos de gente que por ahí uno no conoce y tiene este tipo de laburos alucinantes así que un saludo gigantesco para vos y muchas gracias gracias a vos por difundir esto te mando un abrazo un abrazo gigante pepe corbalán clasiólogo trabaja arriba de glaciares con la naturaleza durante todo el año mientras como dijimos nosotros tomamos acá cerveza tibia gracias a vosotros